Soy arquitecto y durante años he explorado cada rincón de México gracias a mi trabajo, ya que siempre me mandan a supervisar obras a diferentes estados de la república. Sin embargo, nunca imaginé que en uno de mis viajes me llevaría la experiencia más aterradora de mi vida. Hace unos años fue enviado a un pequeño poblado lejos de la nada en el estado de Hidalgo para supervisar la construcción de un colector de agua pluvial. Cuando llegué al pueblo, fui recibido por un anciano al que todos conocían como Don Esteban, quien se tomó las molestias de prestarme una habitación en su pequeña casa para que descansara durante el tiempo que durara la construcción. Pasaron unos días y escuché de los pobladores una leyenda relacionada con unas antiguas estatuas que se encontraban en una vieja mina abandonada. Cuando le pregunté a Don Esteban, él me contó que las estatuas representaban a los mineros fallecidos que trabajaron en aquellas minas durante el siglo XIX y se decía que sus espíritus habitaban en ellas, porque según muchos pobladores aseguraban haber visto alguna vez cómo las estatuas cobraban vida y caminaban por los alrededores de la mina. Intrigado por la historia y aprovechando que tenía que pasar cerca de la mina siempre que iba a la obra, decidí pasar la noche en la zona de construcción con el pretexto de adelantar trabajo, pero mi verdadera intención era el presenciar si lo que había escuchado era verdad. Cuando la noche llegó, traté de convencer a algunos de los obreros para que se quedaran conmigo, pero como todos eran habitantes de aquel pueblo y sabían muy bien de la leyenda de las estatuas, ninguno quiso quedarse. Incluso algunos me insistieron para que regresara al pueblo junto con ellos, pero yo los ignoré. A eso de medianoche decidí ir a la mina, así que me encaminé a ella por el estrecho camino de terracería cuesta abajo y cuando estaba a punto de llegar, escuché un suave y escalofriante sonido entre los árboles a mi alrededor. Al alumbrar con mi linterna hacia el lado derecho, lo que vi me dejó sin aliento. Había dos estatuas entre los árboles, estatuas que yo sabía no deberían estar en ese lugar y que parecían estar escondiéndose detrás de un tronco. Nervioso, pensé que tal vez se trataba de una broma de los pobladores, así que traté de llamar a alguien creyendo que se estaban escondiendo detrás de las figuras de piedra, pero de repente vi como una de las estatuas dio media vuelta por sí sola para enseguida perderse a gran velocidad entre la maleza. Al ver eso, enseguida comprendí que no se trataba de una broma, ya que aquellas figuras eran del tamaño promedio de una persona y estaban hechas de piedra maciza, por lo que eran realmente pesadas, tal vez como mínimo un par de toneladas, por eso era imposible que entre algunas personas fueran capaces de moverla con tanta facilidad. Tratando de ignorar lo que acababa de ver, miré hacia el árbol donde se habían escondido las estatuas con la esperanza de ver algo que me dijera que solo había sido mi imaginación, pero al hacerlo, me di cuenta que ahí seguía la otra figura, y lo peor era que podía sentir una mirada penetrante clavada en mí desde su dirección. En eso, el aire se llenó de un fuerte viento, haciendo que la temperatura descendiera bruscamente. Entonces, me pareció ver cómo la estatua se movió ligeramente hacia mí, y sin pensarlo dos veces, salí corriendo en dirección al pueblo. Al llegar a casa de Don Esteban, lo vi sentado afuera, como si me estuviera esperando, sabiendo lo que iba a pasar. En ese momento, comprendí que las estatuas no eran simples figuras de piedra, y que su leyenda era real. Entonces, Don Esteban me preguntó si lo que había presenciado había cambiado mi perspectiva sobre mis creencias. No pude responderle de inmediato, ya que mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas. Y a partir del día siguiente, no tuve de otra más que seguir yendo a la construcción lleno de miedo, pero también lleno de respeto por aquella leyenda. A principios de la década de los 80, vivía en un departamento en Tlatelolco, y durante los tres años que estuve ahí, nunca esperé que me llegara a pasar algo como lo que estoy a punto de contarles. Un día, hablando con unas vecinas, me contaron sobre una estatua que se encontraba en la plaza de las Tres Culturas. Dicha estatua estaba ahí en honor a los sucesos ocurridos en octubre del 68, y la leyenda que circulaba sobre ella sostenía que en ocasiones se movía por sí sola en las noches. Por supuesto, al ser escéptica, mi instinto me llevó a descartar aquella historia y verla como una simple leyenda urbana, pero con el tiempo seguí escuchando relatos inquietantes y variados sobre ella, todos con una característica en común, la sensación de que la estatua no estaba sola y era como si alguien o algo la estuviera acompañando. Varias noches después, salí más tarde de lo habitual del trabajo, y mientras caminaba por la plaza hacia mi departamento, recordé que tenía que pasar junto a aquella estatua. Al principio sentí un poco de nervios, pero enseguida se me pasaron al recordar que solo se trataba de una leyenda, pero cuando llegué junto a ella, pude ver cómo comenzó a moverse lentamente. Me quedé paralizada por el miedo, y entonces algo aún más aterrador sucedió. Otras figuras comenzaron a emerger de entre las sombras, figuras que parecían ser seres humanos, o más bien las siluetas oscuras de ellos. Estos seres sombríos rodearon a la estatua y comenzaron a envolverla con sus cuerpos, hasta que la figura de piedra se perdió entre aquella oscuridad. El ser testigo de aquello meló la sangre, y salí corriendo de ahí tan rápido como el miedo me lo permitió. Pasó el tiempo, y siempre que podía, trataba de evitar el camino cerca de aquella estatua, ya que desde aquella ocasión no era capaz de ni siquiera voltear a verla por culpa del miedo que sentía. Y por más que trate de averiguar alguna otra cosa sobre su historia, los vecinos no supieron darme más detalles de los que ya sabían. Al final y por suerte, terminé por mudarme de ahí poco antes de que el sismo de 1985, terminará derribando el edificio donde llegué a vivir. Hola a todos, me llamo Sergio, y esto que les contaré me sucedió en Guadalajara. Durante años he sido aficionado a las historias y leyendas de miedo, lo que me llevó a investigar una estatua en un mausoleo de más de 100 años en el Panteón de Belén. Un cementerio tan antiguo, que actualmente es un museo. Este lugar está lleno de majestuosas esculturas y mausoleos que cuentan historias de personajes ilustres de Guadalajara y de otros rincones del país. Pero ahí había una estatua que me intrigaba más que ninguna otra. Se trataba la de Don Manuel, un rico hacendado que murió en el siglo XIX y que cuya figura de mármol parecía observar con enojo a los visitantes. La leyenda que circulaba de aquella figura era sobre una maldición que afectaba a aquellos que se atrevieran a tocarla. Se dice que si lo haces, la figura te perseguirá en tus pesadillas hasta que caigas presa de la locura. Y yo, como buen amante de lo paranormal, no podía dejar pasar la oportunidad de investigar si esa historia era real. Recuerdo muy bien aquella tarde soleada, ya que la luz del sol bañaba la estatua de Don Manuel, quien aparentemente fue un hombre conocido por su avaricia y crueldad durante su vida, lo que con el tiempo después de su muerte llevó a la creación de aquella leyenda. Estando parado frente a ella, decidí acercarme a pesar de las advertencias. Debo admitir que mis manos temblaban mientras tocaba su superficie fría y suave. Pero para mi alivio y a su vez decepción, nada ocurrió en ese momento y mi escepticismo se fortaleció. Sin embargo, esa noche, cuando caí dormido, todo cambió. En mi pesadilla, me encontré vagando en un oscuro pasillo subterráneo lleno de murmullos ininteligibles. Las paredes estaban cubiertas de escrituras antiguas y símbolos misteriosos. Y cuando llegué al final del pasillo, la estatua de Don Manuel me estaba esperando con una mirada inquietante. Al verla, podía sentir un fuerte miedo, lo que me hizo sentir unas fuertes ganas de huir. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, la estatua extendió su mano y tocó mi frente. En ese momento desperté empapado de sudor y con mi corazón latiendo tan fuerte que el pecho me dolía. A partir de ese momento, las pesadillas se repitieron noche tras noche. Y en cada una de ellas, la estatua de Don Manuel siempre me tocaba la frente mostrándome horrores y sufrimientos que no podía comprender, pero que sabía se trataban de imágenes de mi futuro. Mi salud se deterioró en cuestión de días y mi cordura desapareció lentamente. Comencé a ver sombras en mi casa y podía sentir como alguien me observaba constantemente. Finalmente, decidí regresar al panteón y con la última pizca de fuerzas que me quedaban, toqué la estatua de Don Manuel una vez más y le supliqué que me liberara de aquella tortura. En ese momento, les puedo jurar que vi claramente cómo la figura pareció sonreír malignamente, como si estuviera feliz de aceptar mi súplica. Esa misma noche las pesadillas y todos mis males cesaron recuperando mi salud y mi paz, aprendiendo por las malas que a veces las historias y leyendas son capaces de desafiar cualquier lógica. Lo sé muy bien porque aquella experiencia me dejó una cicatriz en mi mente que creo nunca sanará por completo.